Hay novedades en el caso del vicepresidente Amado Boudou. Él es procesado en un asunto de presunta corrupción bajo cargos de cohecho pasivo, influencias y supuesta negociación incompatible con la función pública. Es José Manuel Rodríguez quien nos tiene esta información desde Buenos Aires. Hola José Manuel. Hola Lucía, qué tal, gusto de saludarte. Como tú lo señalabas, el vicepresidente Amado Boudou, según anunciado, la defensa de este funcionario va a apelar en las próximas horas ante la Cámara Federal su procesamiento por el caso Chicone. Es uno de los últimos intentos que tiene el vicepresidente de desligarse desde el expediente que se encamina a juicio oral y público. Lo cierto es que la semana pasada el juez Ariel Lijo procesó a Boudou, como tú decías, por cohecho pasivo y presunta negociación incompatible con la función pública por presuntamente haberse quedado con el 70% de la imprenta de billetes Chicone calcográfica a través de su socio comercial y de un supuesto testaferro, Alejandro Van der Proel. Esa es la tesis que maneja tanto el fiscal como el juez. Ahora Boudou en las próximas horas deberá apelar a esta decisión ante la Cámara Federal. Y por otra parte, Boudou estaba citado para ampliar su indagatoria, esto a petición del mismo Boudou que quería ampliar su declaración ante el juez el día viernes pasado. Sin embargo, Boudou presentó un escrito para que esta ampliación de indagatoria se realice después, dado que la defensa de Boudou quiere concentrarse en la apelación a esta instancia ante la Cámara Federal. Lo cierto es que Boudou probablemente concurra a ampliar su declaración frente al juez Ariel dijo el 16 de julio próximo, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner esté fuera del país y Amado Boudou sea vicepresidente en funciones de presidente Lucía. José Manuel, la oposición al gobierno de Cristina Fernández han estado criticando esta situación con el señor Boudou y han incluso mencionado que él debe de renunciar, separarse del cargo mientras se realiza la investigación. ¿Qué han dicho ante este nuevo capítulo del que nos comentas, José Manuel? Lucía, primero hay que señalar un par de cosas. El vicepresidente Amado Boudou se ha declarado en todo momento inocente de los cargos que se le están imputando y sobre estos cargos que él ha sido procesado. También hay otro juicio en el cual se le está investigando sobre presunto enriquecimiento íncito. También se ha declarado inocente sobre este cargo y la oposición ha tenido postura distinta. La semana pasada, el día jueves, se realizó un intento de juicio político para eventualmente destituirlo, pero no prosperó dado que el kirchnerismo tiene mayoría. Muchos en la oposición, Lucía, han sugerido que el vicepresidente debería pedir licencia o simplemente renunciar, a lo cual el vicepresidente se ha manifestado renuente. El vicepresidente quiere seguir en funciones y el vicepresidente quiere terminar su mandato en diciembre de 2015 junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en paralelo, su situación judicial se irá resolviendo en las instancias judiciales que correspondan, Lucía. ¿Ha hecho algún comentario la presidenta sobre el asunto, José Manuel? No ha hecho ningún comentario. La presidenta está quejada de una faringitis, por lo tanto no puede hablar y se espera que se reintegre a sus funciones el próximo jueves, Lucía. Muy bien, gracias, José Manuel, por tu información desde Buenos Aires. Gracias.